Agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en San Pedro Zacatepeques para apoyar en la seguridad del municipio y el resguardo de la integridad de las familias como medida de prevención por el COVID-19. El personal policial permanece en el lugar con las medidas sanitarias correspondientes como el uso de mascarillas y mantienen operativos a pie y de control vehicular tanto en las rutas de entrada como de salida del municipio donde junto a trabajadores del Ministerio de Salud verifican la temperatura de los ciudadanos. Además cuentan con el apoyo de elementos del Ejército Nacional, agentes de la Policía Municipal de San Pedro Zacatepeques y pobladores quienes los acompañan en los recorridos para mantener la tranquilidad de los vecinos. También se llevan a cabo otras acciones preventivas como evitar la aglomeración de personas en lugares públicos como el mercado y en el transporte público, esto luego del primer fallecido por el virus COVID-19. Actualmente son tres las familias que están aisladas debido a que estuvieron en contacto con la víctima, quienes ya se encuentran recibiendo atención por parte del Ministerio de Salud Pública.